El que sabe leer y escribir, tiene las puertas abiertas de la sabiduría. El librero de la A a la Z. Felipe, usted alguna vez me comentó que los hombres, toda época de los hombres deja un libro. Y digamos, usted tuvo la oportunidad de crecer en una época, ¿de qué tipo de contexto? Pues había un fervor cultural enorme, aparte de un fervor político, social, filosófico, de una gran libertad. Llega la minifalda. Llegaron tres cosas trascendentales que cambiaron mi vida. La minifalda, la píldora y la media pantalón. Esas tres cosas. Y con él el boom, también. Y con él el boom de la literatura. Claro. Entonces, era la época de Cortázar, García Márquez, Mario Vargas Llosa, Onetti, Fuentes. Bueno, todos los escritores. Y había un fervor y una dedicación absoluta. No solo por la literatura, sino por la filosofía, por la política, por la economía. Esos fueron años extraordinarios en que yo intelectualmente crecí muchísimo. Claro. Porque yo me había formado en una cultura clásica. Y al llegar a la librería encontré otra cultura diferente que no conocía. Felipe, a diferencia, a pesar de que usted fue un rebelde con el tema académico y la formación, digamos, formal, sin embargo, usted fue muy disciplinado. Y usted me ha contado alguna vez que hay dos elementos muy interesantes en su formación como lector. Uno, que son los diarios de lectura. Y segundo, esa disciplina temática que usted se impuso en la lectura. ¿Cómo fue esa estructurada para aprender a leer? Porque yo quería ser un gran librero. Y el gran librero es el que conoce de todos los temas. A mí me daba vergüenza o pena que la gente me preguntara por un libro y yo no supiera contestarle. Entonces, me hice una disciplina particular que es, los lunes voy a estudiar arte, los martes voy a estudiar filosofía, los miércoles voy a estudiar idiomas, los jueves voy a estudiar literatura, los viernes voy a leer sobre cultura general, los sábados voy a tomar trago. Eso más o menos era, y me hice esa disciplina. Y ahora, empezaba a leer los libros, los terminaba y empecé a llevar diarios de lectura, en donde anotaba mis impresiones sobre cada libro que yo leía. Esos diarios, les puse un título, los tengo guardados, o sea, están hechos a mano. Se llama Diario de un Teredo Bibliofago, que es el gusanito que se come los libros. ¡Qué maravilla! Y al final también ponía del año cuántos libros se había leído en el año, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Alrededor de cuántos se leía? A veces me leía 50, 60 libros en el año, que es una cantidad muy grande, pero leía todos los días, absolutamente todos los días. Y era como una especie de formación de hacer la universidad en mi casa, a través de la librería. Bueno, Felipe, rodeado ahora que veo estos 9 mil ejemplares que nos están acompañando y pensando en que ese golpe tan fuerte que fue la pérdida de los 10 mil ejemplares casi de su padre en el momento en que ahí tienen que venderlos y deshacerse de esa biblioteca, ¿usted en el fondo lo que ha sido es el gran buscador de una biblioteca perdida, o no, siente que ya la logró recuperar? Sí, el mayor golpe, o uno de los mayores golpes que he recibido en mi vida ha sido la pérdida de la biblioteca de mi padre, porque ese era mi mundo. Cuando él la tiene que vender y termina con todas esas cosas rescatando unos pocos libros, toda la vida pensé en volver a recuperarla. Es más, en recuperar los mismos libros, ¿sí? Inclusive alguna vez alguien me dijo, están vendiendo la biblioteca de su padre, porque se la había vendido él a un médico, pero no pude dar con la dirección del médico. Y sin embargo, he rescatado muchísimos libros que en mi memoria están, que fueron de mi padre, pues, que eran los mismos libros. Y a veces viajando en otros países de pronto me encuentro con un libro y digo, este es el libro que yo tenía. Y en esta biblioteca hay un rincón muy especial que yo quiero que usted nos acompañe, Llevemos a los televidentes a ver ese rincón especial. Ese es el libro de los libros amados. Vamos a ver el rincón de los libros amados, Felipe. Bueno, Felipe, ¿qué es lo que ocurre en este famoso rincón de la biblioteca? Estos son los libros amados, los que me han acompañado casi toda la vida. Y ahí hay uno en especial de un autor que usted adora y que casi que los ha acompañado 80 años y 3 generaciones. ¿Cuál? Exactamente. Ese libro es La isla del tesoro de Stevenson, que fue el libro con que se me abrió la puerta de la literatura. ¿Y este era de quién? Este era de mi abuelo. Mi abuelo se lo dio a mi padre. Mi padre me lo dio a mí. La edición es de 1924. Ese libro me ha acompañado, además, porque me enseñó la magia de la literatura. Stevenson es un gran narrador. ¿Y como este hay otra joya? Oh, sí, tengo otras que también me han acompañado, que te voy a mostrar algunas, ¿sí? De las muchas que tengo y de muchos de los autores que fueron mis favoritos en mi niñez y juventud. Jack London, Enrique Zenquievis, a través del desierto, Emilio Salgari, cuyo libro me lo leí absolutamente todos. ¿Cómo formó de lectores, no, Emilio Salgari? Y Julio Verne, del cual también tengo casi todas las obras en la edición francesa. Un libro que me causó un enorme impacto porque me lo leí muy joven, tenía 14 años, de Gok, de Papini. Este es el Robinson Suizo, que es una novela muy curiosa porque es Robinson Suizo, es una familia que también llega a una isla como Robinson, pero es toda una familia, no es el Robinson solo. ¿Y en qué momento llega esa otra pasión suya que es casi que el gran secreto que uno se guarda en la vida y es ese amor por los cómics? Ah, bueno, ese amor por los cómics y principio muy niño. Yo aprendí a leer con los cómics. Yo aprendí a leer a los cinco años en una historieta de Walt Disney que venía en forma de cómic de La Cenicienta. Entonces fue allí, comprendí, descifré el alfabeto y entendí qué era lo que era leer. Esa es la maravilla. ¿Hoy tiene cuántos? ¿Cuántos tiene usted reunidos? Digo, qué curiosidades, qué joyas hay ahí en la biblioteca. De cómics tengo aproximadamente unos 2.500 o 3.000 libros, entre libros y revistas que he empastado. Tenía muchísimas más porque yo coleccionaba la totalidad de las historietas que salían en el tiempo desde el año 1950 y las guardé hasta los años 60, 63. ¿Y National Geographic? La pasión por las revistas nació porque mi padre era un apasionado absoluto y total de las revistas. ¿Y qué pasó con él? Él era lector de National Geographic, Selecciones, Life, Vision, la famosa revista, muchas revistas gringas, el New Yorker, Atlantis, Monthly, todas esas. Y él coleccionaba eso en cantidades empresariales. ¿Y conserva alguna de esas colecciones? Sí, conservo la colección de Life en español desde sus primeros números cuando salió y la tengo empastada. Es una señora colección. ¿Le han propuesto comprársela o algo? Me han propuesto muchas cosas. Me han propuesto inclusive seducirme, pero pues no he aceptado. No, pero de esas revistas sí no salgo. He vendido muchas porque obviamente es imposible tenerlas, es totalmente imposible. Felipe, tantos años atendiendo a los colombianos. ¿Qué leemos los colombianos? Bueno, en realidad digamos que en Colombia se lee de todo. Digamos que la novela es uno de los géneros más buscados y más populares, pero se lee muchísimo también los libros de testimonio, los libros de memorias, los libros que tienen que ver ahora con la historia de Colombia, con el conflicto colombiano, se están leyendo muchísimo. ¿Y ha tenido oportunidad, me imagino, de formar lectores que han entrado a la librería? Sí, sí. ¿Alguna anécdota que recuerde Linda? Sí, he formado muchos lectores, pero recuerdo tres de niños. Un niño que fue a la librería y me dice, necesito tal libro de Dickens. Yo dije, es para el colegio, pero era un niño como de 11 años o 10. Me dijo, no, es que me voy a leer toda la obra de Dickens. Y ese es uno de mis grandes clientes. Qué maravilla. Ya un adolescente, un lector impresionante. El otro es una chica de 15 años que llega a la librería y me pide un libro de Proust, el segundo tomo de En Busca del Tiempo Perdido. Yo pensé que era para el colegio. Era el lago del Swain. Por el camino del Swain. Camino del... Entonces, yo dije, es para el colegio. Una chica de 16 años de leyenda Proust. No, era apasionada de Proust. Caramba. Absoluta y total. Un adolescente que puede tener muchísimas aficiones. Y luego un chico, como de estos chicos con arete y un adolescente, me dice que necesita leerse la ley de Borges. Yo dije, también lo mismo, es el colegio. Y me dijo, no. Lo que pasa es que me quiero leer la totalidad de la obra de Borges. Yo subí a la oficina donde siempre tengo libros para obsequiar y le dije, te voy a regalar varios libros. Toma, te voy a regalar estos libros. Que además es uno de sus autores preferidos, ¿no? Borges es uno de mis autores predilectos. Tutelares. Pero así. ¿Con quién otros? Con Canetti, por ejemplo. Elías Canetti es otro, naturalmente. De la literatura latinoamericana, por ejemplo, Cabrera Infante, me parece extraordinario. Onetti también. Un gran autor mexicano que es Alfonso Reyes, que es pues uno de los más eruditos, pues. Pero muchísimos otros, por supuesto. Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa. Tengo toda la obra de Gabo, por supuesto. Felipe, yo no quiero terminar esta delicia de charla que hemos tenido sin hacerle tres preguntas muy puntuales. La primera, ¿qué ha significado la librería nacional en su vida? Ah, no. La librería nacional para mí fue mi universidad. Es como si yo hubiera entrado a estudiar a la Universidad de Harvard. Allí conocí, aprendí de muchísimos libros, de los autores, de la gente que me enseñó, de los clientes, por supuesto, de mi maestro, Ordóñez, de ese entorno cultural que se crea en una librería. Para mí eso ha sido maravilloso. Y ahora, al hacer un alto en el camino con más de 50 años de librero, ¿qué balance hace de su vida? El balance que hago es el siguiente. Los libros salvaron mi vida. Y los libros me consiguieron todo lo demás. Y ahora solo quiero dedicarme a leer. Y finalmente, Felipe, ¿por qué leer? ¿Por qué leer? Porque quien lee, entra a un universo maravilloso. Porque se escapa de este mundo. Porque entra a los sueños y a las fantasías de miles de hombres que han escrito esos sueños que han tenido. Porque se conoce y se aprende muchísimas cosas. Porque leer es absolutamente una pasión. Para mí, leer es una pasión total. Pues, Felipe, qué placer, qué delicia que nos haya regalado este tiempo y en esta catedral de libros y en este lugar tan mágico que hace su biblioteca personal. Muchas gracias por acompañarnos en El Tiempo Televisión. Claro que sí. Y a ustedes los invitamos a continuar con nuestra programación. Porque usted elige quién le cuenta las noticias. El que sabe leer y escribir tiene las puertas abiertas de la sabiduría. El librero de la A a la Z.